Hola, soy Oliver Azuara y trabajo como economista en la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. El efecto de la COVID-19 sobre los mercados laborales no tiene precedente en el mundo. En México, más de 350 mil personas perdieron sus empleos hacia el principio de abril. Es muy probable que en este momento esa cifra se encuentre por arriba de los 400 mil personas. En Estados Unidos, por su parte, más de 22 millones de personas han pedido el seguro de desempleo. Esto equivale aproximadamente a la población de Texas y de Oklahoma en conjunto. Es decir, nunca antes se había observado este nivel de desempleo en ese país. No existe un consenso sobre la magnitud ni la duración que tendrá la pandemia ni sus efectos sobre el empleo. Aunque es previsible que el sector servicios sea el más afectado como resultado de los esfuerzos de contención, así como el distanciamiento social. Esto incluye los sectores de comercio, transporte, restaurantes y hoteles. Asimismo, el sector manufacturero será también afectado, pues las medidas de contención han afectado las cadenas de suministro global. En el BID construimos tres posibles escenarios para tratar de medir el efecto que va a tener la pandemia en el empleo. El primero de ellos se asume que la crisis tendrá un efecto de corto plazo, aunque tendrá un efecto mucho mayor al que observamos en el 2009 cuando se tuvo la gran recesión. Bajo este escenario en donde el producto interno decrecería aproximadamente 4 puntos porcentuales, un total de 5 millones de personas perderían su empleo formal. El segundo escenario es un escenario intermedio en donde la caída del producto se asume en 10 puntos porcentuales y eso significaría que alrededor de 9.8 millones de personas pierdan su empleo. Finalmente, tenemos un escenario en donde hay una recesión muy prolongada, en donde la caída del producto se asume en 15 puntos porcentuales y no habría una recuperación inmediata. Esto conllevaría que aproximadamente 17 millones de personas perdieran su empleo formal. Ante estos escenarios, en el BID estamos construyendo el Observatorio Laboral COVID-19, en donde daremos un seguimiento puntual a lo que está sucediendo en cada uno de los países de la región. Para más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet www.iadv.org, diagonal coronavirus.